La luna está acechándome una buena traición de mujer Que echa hielo y brazas en mi corazón Fumando en la oscuridad Sobre un ojo no puedo ni hablar Estoy perdido sin mi estupidez Un auto guapo va a venir por vos Y nada va a cambiar Vas a vivir en el delta en un lanchón Buscando de qué reír Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Bueno, buenas tardes corrientes en esta tarde tan linda Hoy venía acá, un poquito calorcito pero está buenísimo Bueno, contarles qué jornada, qué semana Siempre nosotros lo que tenemos los psicólogos sociales Pero se llama el programa así, esto del área de la conducta Cuerpo, mente, mundo externo Y lo que pasó esta semana Como los casos de coronavirus que todo nos tiene ahí Es como que está latente todo el día Pero nos dimos cuenta que la aglomeración es un gran ayudante de esta enfermedad Porque los vectores somos nosotros Los que contagiamos a los demás O sea que a cuidarnos Y a tener una buena jornada Y a cuidarnos de esta noche, mañana Y vemos cuándo pasa esto Ya llegará la vacuna en algún momento Esperemos que para Navidad ya vamos a tener la vacuna Pero bueno Hoy me gustaría entrar con esto A los invitados que vienen hoy les voy a preguntar sobre posvención Prevención ya tenemos Intervención ya tenemos Y bueno La posvención es qué va a pasar después de todo esto En todo En todo Con el laburo, con la vida, con la política Con la familia, con todo Pero bueno Hoy estaba, ¿no? Estábamos Tenemos un grupo ahora que ahora, bueno Se va a alargar algo nuevo en Corrientes Va a estar buenísimo O sea que ya vamos a ir después para que empiecen a contratar A contratar, bueno A contratarnos Se viene una Algo bueno Algo ocupado Y bueno Hoy estaba escuchando, ¿no? Escuchándole a un fenómeno hablando de esto, ¿no? De Que Qué bueno que es la educación Y en el mundo ya Todos los factores Todo lo que se produce Todo lo que se hace Ya no alcanza, ¿no? Y hablaba que Qué bueno que es estudiar esto, ¿no? Y seguir estudiando Porque lo más fuerte que puede tener un país Es La gente estudiando Capacitándose Y siendo fenómeno Los recursos más grandes son La cabeza La materia gris Lo que se puede inventar Ese famoso Que a mí también me gustaría Ese eureka Ajá, ¿no? ¿A quién no le gustaría eso De la eureka ajá? Pero después ya vengo, ¿no? Pero todo esto me Trata de 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 hablar de esto, ¿no? Que Qué bueno que podré Empezar a A la gente Empezar a decir Que la autoestima Es un factor De protección cerebral Fuera Tiene la autoestima Bien La protección cerebral Olvídate Porque estás en otro momento Estás en ese momento ¿Cómo se dice? Flow, ¿no? Y para hablar de flow También se podría hablar de esto ¿No? Qué lindo Que podamos tener Todo como ser humanos Ese momento Flow, ¿no? Ese momento Donde te olvidás de todo Y porque Nunca aprendemos A ese momento flow ¿Sabes por qué? Porque siempre estamos pensando Flow, ¿qué nos pasó ayer? ¿Qué vamos a hacer mañana? Nunca estamos pensando En el momento, ¿no? En esto En el tratar de Producir ahora El vivir ahora Porque ¿Sabes qué? La gente no aprendió A vivir el ahora El ya Este momento Así como yo Estoy acá en la red Este momento de flow Y cuando me doy cuenta Ya son las seis Ya termina el programa Y bueno Y seguir con esto, ¿no? Y en esto también Entran a hablar, ¿no? Entran a hablar de los grupos Cómo se fortalicen los grupos Siempre los grupos Están re ocupados Así que podés decir Bueno, qué buen grupo Y cómo se manejan Y hay tres cosas Que tienen que tener los grupos ¿No? Como fortalecimiento Como potencia Es un alto nivel de empatía Empatía significa Hay una cognitiva Y hay una emocional La cognitiva es aquella De que yo sé Que aquel, por ejemplo Sacó un premio Y bueno Y yo estoy contento Porque él le pasó eso Eso ya es lo emocional Y en lo emocional Yo me imagino Lo feliz que está Y lo feliz que me hace Y bueno Eso es empatía Debe tener un líder Un líder Pero con voces Dominantes Se entiende más o menos Cómo los grupos Se manejan Un líder Que sepa tener Su decisión Y cosas como esa Pero con voces dominantes Con piga ahí atrás Laburando Y ejerciendo Y marcando Y cómo se tiene que hacer Y tercero Es la diversidad de género ¿Eh? Que sea así Que sea todo equiparado ¿No? Que todas Podemos pensar De distinto De distintas vertientes De donde vengamos También en esto Que tiene que ver Con este tema Ha quedado como Para que vos Te experimente Vos mismo No digo Que te doy la experimentación Sino que digo Que si le preguntan A mí siempre me dicen Che Y el cerebro Y qué onda esto Ya Porque el cerebro Es lo que no se puede Bueno El cerebro Sabe cómo funciona bien Cuando es social El cerebro Tiene que ser social Tiene que haber Mucha conversación Tiene que haber Contacto Tiene que haber todo Y todo esto Me resurge ¿Sabes por qué? Porque yo estaba pensando ¿No? En esto del encierro Todo eso Que nosotros A mí cuando me dicen Sí, porque bueno Está bien esto De lo de la computadora Pero nada O sea Sinceramente No sirve para un juraca Le digo en serio Por eso yo no veo la hora Por eso yo estoy Enloquecido En la posvención De lo que va a pasar después Porque uno en la vida Necesita ¿Qué sé yo? Mirarle al otro Y que te des seguridad O sea Te da seguridad Te da confianza Y bueno Hay unos químicos Que se llaman la oxitocina Que es lo que produce eso Que tenemos que despedir eso También producimos otro Otro que es la La del placer ¿No? Esa Esa Tal oxitocina Y la Bueno La dopamina Que es lo que hace Que nosotros podamos Conectarnos Y hablar Y eso necesita Y me preocupó Te imaginás ¿No? Te imaginás en Argentina La tierra donde todo el mundo Critica Hacen cosas Y todo se critica Estaba leyendo Que en Inglaterra Se hizo El ministerio De la soledad ¿Te imaginás? O sea Que acá Hay tantas cosas Por hacer Y estaba leyendo ¿No? Acá estoy leyendo Porque me pareció Reinteresante ¿No? La soledad Que hicieron Dice que un abuelo Dice que tiene Una charla por mes Solamente con una persona Imaginate ¿No? Imaginate La soledad Y todo lo que produce Ese estado de soledad Yo no digo que esté mal En algún momento Estar solo Pero no estar solo Y estar mal Tenemos etapa De felicidad En la vida ¿Quiénes no conocerán? La famosa Uno Que hasta los 20 Dice que somos felices Después de 25 Ya entramos con hijos Problemas Que el estrés Que generan los hijos El trabajo La vida Todo bueno Más o menos dura Hasta los 50 O sea que hasta los 20 años Seamos los más felices Que podamos Y bueno Y en esto De que dije recién ¿No? Cómo se necesita El contacto con otro Para ese nivel De oxitocina De ese que Yo desprendo Al que vos me tengas confianza Que yo te pueda hablar a vos A esa dopamina Todo lo que sale Y eso no se necesita ¿No? Y me imagino Esto de Inglaterra Cómo lo han creado Y me parece Un ejemplo Mundial Dice que el otro caso Que tiene casos muy grandes Como estos También es China Creo que Argentina No va a estar lejos Sino que no se testea eso Y se invisibiliza Como muchas cosas Que pasan Muy bueno También dice Que en esto De los grupos Siempre hay que tener Propósitos Ahí siempre tiene que haber Un propósito Un propósito Es más Tiene que ser hasta Un propósito Que te vuelva ¿Cómo este? No un trastorno Obsesivo compulsivo Sino un propósito Un dilema Donde vos puedas debatir Y descubrir Bueno A mí me gustaría El momento eureka De mi vida El momento eureka Dicen que tiene que ver Mucho con la creatividad Y que el momento eureka Sería No es fácil ¿No? El momento eureka Lleva ¿Qué se yo? Tiempo Estudio Capacidad Praxis Se necesitan millones De cosas Para llegar a algo ¿No? Pero ese momento Broca Que muy pocos Pueden llegar ¿Qué se yo? No sé Miles de personas Como esa Que dieron su momento Eureka En la vida Y bueno Todos tenemos Ese propósito Porque para eso El que estudia Para doctor Para doctor Siempre está buscando Ese momento eureka ¿No? El momento de poder Crear algo Para recomponer cosas A mí me gusta Esto que Sigo leyendo Y me voy adaptando A esta realidad Siempre estoy leyendo Muchas cosas Y digo Bueno en algún momento Lleva el momento eureka Pero el momento eureka No es mágico El momento eureka Lleva El momento eureka O ajá Lo llaman Lleva muchísimo tiempo ¿No? Lleva muchísimo Muchísima Lleva mucho atrás ¿No? Lleva mucho Compromiso Lleva mucho De pensarse Lleva mucho Y bueno Y esto tiene mucho ¿No? Cuando uno lee Dice que es bueno Aburrirse ¿No? Dice que es bueno Aburrirse Porque La idea de De console Terminando El teléfono Porque tengo que cortar Horario Estamos bien Me gusta que se trabaje así Y bueno Y Ese Por eso Todos los grupos Cuando se constituyen Todos buscamos Ese momento eureka ¿No? ¿Quién no busca Ese momento eureka Como grupo Decir bueno Yo quiero hacer esto Algo Y que en un futuro Podamos brindar A la sociedad Algo O sea Yo si Yo me preparo Y me preparo Para esto Yo quiero prepararme Para la sociedad Y para ver si Que se yo Hay tanta Hay tanta locura Descompuesta por ahí ¿No? Como las redes sociales Cosas como esas Tan fragmentado todo Desde una mirada fragmentada Como somos nosotros Somos seres fragmentados Totalmente El micróleo fragmentado Por la semana pasada Había hablado De la Del estadio Del espejo ¿No? Como somos seres Fragmentados Y al Al generar esa ilusión En el espejo Solamente vivimos De ilusión Y de ilusiones Se vive Y bueno Y ahí Como diría Ese monstruo De Lacan Todo ya es Enojo Fastidio Por deseos Inalcanzables Pero bueno Pero está bueno esto ¿No? O sea Estaba viendo Que Que pasa ¿No? Esto también De generar esto Como persona En grupos En la sociedad Es esto que hablaba Mucho esta persona En el final digo que Hablaba de altruismo ¿No? Que bueno que es ser altruista ¿No? Que bueno que es ser Poder ser generoso Con el otro Constantemente Hoy en esta época De pandemia No se puede despedir Nada de eso Porque vieron Que como que todos Estábamos con miedo Y cosas como esas Pero bueno Ya va a pasar Y mi gran problema Es la posvención ¿No? Que viene después Que en ese En eso de Esa química Mágica Que tenemos De poder construir Con el otro Tanto dopamina Oxitocina Todo lo que hay Si podemos Es para amar Pero hay miedo Y ese miedo Es lo que Nos preocupa Bueno Pero es parte ¿No? Es parte de De esto De esto Que se está generando De esto Que estamos viviendo Y bueno Ahora Están las redes sociales La verdad que A mí No me está gustando mucho Pero bueno Es lo que hay Y hay que adaptarse A la realidad Y bueno Es contarles eso No más También Este mismo señor Hablaba de algo Que a mí Eso de ser altruista Comentaba Que activa Activa más Activa más Que la cocaína Pero sin los daños Que produce la cocaína Eso de ser altruista Y de que muchas veces Nosotros decimos Ayudamos a alguien Qué bien que me hizo Ayudo a alguien Qué bien que me hace Me preocupo por cosas Qué bueno que está Eso lo del altruismo Y bueno Y a todos los grupos Que se van Que estamos generando Esto es más Una charla Como que la hago Para todos Pero la hago Para algo que se viene ¿No? Que seamos más altruistas Que seamos Que exista un alto nivel De empatía Que es muy importante Tanto cognitiva Como emocional Que tiene la empatía Tratar de trabajar en eso Preocuparnos Que haya un líder Y que hayan voces Muy fuerte atrás Y que tengan muchas fuerzas Desatrás Pero con fuerte contenido ¿No? Con fuerte lectura Con fuerte eso Y sin miedos Bueno, miedo se tiene Porque si no existiera el miedo Si no existiera el miedo En serio Seríamos todos muertos Si no existiera el miedo Y está bueno que exista el miedo Me gustó lo del momento Ureca Momento Ajá Que es el momento de experimentarnos Y tratar de leer Y para construir Y para regalar algo Al Estado Que tanto nos da O que no nos da Pero para construir Una sociedad mejor para todos Y bueno Es lo que nos está haciendo falta Y por eso cuando leía Esto de Londres Me pareció Acá lo estoy leyendo Como Que importancia ¿No? Que importancia esto De crear un ministerio De la soledad ¿No? Cuanta gente sola Y por ahí Me causó un pino ¿No? Por ahí una señora Que dice que hablaba Una sola vez por vez Con una persona Y sí o sí Hay miles De miles Que está pasando ahora En esto ¿No? Y qué bueno sería Imagina que en Argentina Ahora No, van a salir a la calle A hacer un lío Porque es un ministerio de soledad Pero Y yo creo que hay que ¿Saben por qué pasa eso? Que vamos a salir a ser líosos Porque no hay No hay un nivel de empatía No hay altruismo No es una sociedad Que está altruista Pero hay cosas como esta Que se necesitan un montón Y en esta posvención En lo que viene Y cómo vamos a lograr Lo que viene Bueno, le voy a preguntar A la invitada Que viene después De esto Bueno, me voy a un corte Y hoy le pedí a Pablito Filopas, LV Ya, vuelvo No prometemos magia Pero si anuncian nuestra radio Podemos sorprenderlos Whatsapp 3794-542-772 Aguardamos por su contacto Para brindarle el asesoramiento personalizado Que usted merece Sol nativo Miel 100% natural Sin agregados Producida en ambientes De la provincia de Corrientes Gran fuente de energía Y nutrientes No te dejes engañar Con productos A base de miel La verdadera miel Se llama Sol nativo Diferenciada Según las floraciones En su práctico Y cómodo envase Con pico a rosca Conocé más En nuestras redes sociales De Instagram y Facebook Como Miel Sol nativo Nunca estás solo Si te acompaña tu canción favorita Y un mate con Yerba Playadito La tradición que se comparte Mezclando ritmos Indumentaria deportiva y promocional Indumentaria deportiva y promocional Camisetas Shorts Remeras Buzos Gorras Banderas Camperas Y mucho más Desesports Sublimación Serigrafía y bordados Encontranos en Facebook Como Desesports San Martín 2698 Esquina Colombia Teléfono 379-4434-477 Desesports Indumentaria deportiva y promocional Grupo J-E Acción Solidaria Organización sin fines de lucro